hola guapas ahora en informate salta van a tener este espacio dedicada a todas ustedes en lo que tiene que ver con la moda con la belleza por supuesto y con la nutrición para vernos semana semana mucho más guapas y en el programa de hoy o en este micro especial para todos ustedes nos vamos a dedicar a lo que tiene que ver con la moda con estas tendencias que se van a usar en el otoño invierno 2017 y en esta ocasión tiene que ver con esto con las chaquetas con los abrigos con lo que se va a usar van a ser tres tendencias diferentes otro que tiene que ver con el lurex que se va a usar muchísimo en esta temporada y lo vamos a ver en diferentes suéteres en camisas en pantalones en sacos que también lo podemos utilizar por supuesto las rayas es la otra tendencia que no nos puede faltar en ningún duquete ya sea en camisas en gasas como en esta ocasión o también las muy conocidas que están viniendo muchísimo que son las camisas rayadas en blanco y celeste y una buena chaqueta como decía al principio en esta ocasión con el estilo navy que son con estos botones súper grandes súper lindos muy cómodas para durante todo el día estos consejos y muchos consejos más los podés ver siempre en guapas en nuestro programa que salen los domingos a las 13 por canal 9 de salta y si no en estos micros especiales que vamos a tener para cada una de ustedes aquí para las guapas de informal